Bastardo ¿Qué miras? ¿Se te perdió algo? Aunque no puedes ver nada con esa cosa Olvídalo Ni tú mismo te entiendes Maestro Tom, tanto tiempo sin vernos Le recomiendo que se rinda Maestro Chin Ambos tenemos estudiantes y debemos vivir por ellos No se vaya a quebrar un hueso, mejor que sea algo breve Por mí está bien Buenos días Buenos días ¿Qué? ¿Ya es hora de pelear? Eso es muy grosero de tu parte Así que te despertaré con mi electricidad Sí Oye, ¿te estás divirtiendo? No, coronel Estamos en operación Siempre tan seria Nunca cambias Bueno Estar en el campo con ustedes Es divertido Mucho mejor ¿Lista para que te dé otra lección? ¿Sigues con trabajo? Eres un gran soldado Tienes mi respeto Si me respetas, entonces ¿podrías ayudarme? Me temo que no cuento con el tiempo Al menos que vayas a pagarme Eso depende de las habilidades de tu traje Yo jamás pagaría por un pedazo de chatarra Interesante Voy a hacer que te arrepientas Dudaste cuando dijiste esas palabras ¿No es así? Para nada Esas palabras no me las decía a mí misma Te diré algo No se nota ningún cambio en ti Quizás no es aparente para ti Pero mis amigos lo ven ¿Y qué con eso? Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo Sé que puedo hacerlo Hoy le confesaré mi amor a Athena Oye Kenzo Llevas rato hablándote a ti mismo en voz baja ¿Será que... Estás molesto porque me comí tu dimsum... En la tarde? Te cocinaré más como disculpa ¿Qué? ¿Qué qué 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 qué? ¡Sí! Comida hecha en casa Estás lleno de energía Te enseñaré el resultado de mi entrenamiento Vienes de otro mundo diferente al nuestro ¿Hay alguna razón fuerte que te motivó a visitar nuestro mundo? Bueno, hay muchas razones Olvídalo Se ve que eres amigable con aquel chico ¿Acaso son novios? ¿Qué? ¿Estás hablando de Kenzo? No, para nada Entrenamos juntos Así que es un amigo muy cercano Ese chico... Es intenso Yo... Pienso que no se ve mal Oye, Love ¿Acaso tú sí tienes algún enamorado por allí? Ah... ¿Por aquí? Ah... No, para nada Ya no importa Basta A pelear ¿Sí? ¡Atenas a mí ya! ¡Está lista! Oh, tiempo sin verla, linda ángel ¿Mande? No me acuerdo haberte conocido Claro que me conoce Todos me conocen por ser el novio de Atena Soy el gran Shie Kensu Ah, entonces ya me acordé Eres el pobre diablo que persigue a Atena y que ya lo deja en la friendzone, ¿verdad? Oye, tu memoria está descompuesta Muy bien, te derrotaré y acomodaré tus recuerdos ¿Sigues siendo un vagabundo sin paradero? Viejo, ¿qué diablos te pasa? Tú ni me conoces No, me preocupas Los jóvenes siempre desperdician sus vidas ¿No eras tú el que se la pasa todo el día bebiendo y holgazaneando? Ja Volteándome la quemada Te haré pedazos ¿Eh? Terry Bogar Alguien con pantalones ha venido a retarme Jiz Te acabaré y te echaré el estauto aún a patadas Oh ¿Planeas hacer los mismos actos de violencia de siempre? ¿Legendario lobo hambriento? Aún piensas que la prosperidad de la ciudad se debe a tus acciones, ¿verdad? Acabaré con esto haciéndote pedazos Pero sí es la verdad Andy, ¿recordaste apagar la estufa cuando salimos de Japón? No, no toqué nada en la casa Quizás le pagué yo Siempre hago cosas sin pensar y no lo recuerdo Vamos, no te pongas nerviosa con esas cosas ¡Ay, no! ¡No puedo dejar de pensar en eso! Acabemos con esto y así le llamaré a Hokotumaru Pero si solo estás pensando en hacer una llamada telefónica Perderás la concentración en la batalla ¿Eres el hermano mayor de Lily? ¡Morirás! Hola, King ¿Por qué pones esa cara de miedo? Le pediré amablemente que no me hable en ese tono tan seductor ¿Qué? ¿No está bien? Si somos amigos muy cercanos ¡Deje de hablar así ahora! Estoy casado, tengo hijos y estudiantes también Pero qué frío Aunque así es el King que me gusta Lo siento mucho, King Pero decidí ayudar a mi hermano en esta ocasión No te preocupes Estoy acostumbrada a pelear con gente de Kyokugen Por cierto, mi hermano ha estado diciendo que quiere que vengas al dojo Y participes como maestra especial No me agradan esas cosas Vamos a pelear y después hablamos de eso ¿Pero qué mujer tan perfecta? Le agradezco mucho el cumplido, señora Pero esa es la misión de mi vida ¿Es en serio? No quisiera lastimar tu cara bonita Si regresas a tu casa, prometo olvidarte Le agradezco por preocuparse Pero no debería hacerlo No pienso perder Hablas demasiado Bien, voy a tener que castigarte Deberías tirar la toalla parásito del clan Gusenari Yo llegaré a la gran final Es una pérdida de tiempo derrotarlos Vamos, ríndete de una vez ¿Eh? Sí que dices cosas muy estúpidas No estoy seguro de si hablas en serio O si eres un completo idiota Pero no haré eso en televisión Otra sabandija que no comprende nada Este trabajo es excremento No me importa por qué estás aquí Pero al estar en el torneo Espero que me des un buen combate ¿Que te dé un buen combate? ¿Qué estupideces dices? Debes estar tonto de tantos golpes que recibes El torneo debería vetar imbéciles como tú ¿Por qué no trajiste a Foxy esta vez? ¿O será que alguien la mató? Hola, te odio mucho Lamento decírtelo Pero yo también te odio muchísimo ¡Fea! Me hiciste enojar Te convertiré en hielo sólido Bien Inténtalo si puedes Te dejaré intentarlo un ratito Para ver qué tanta fuerza tienes ¿De acuerdo? ¡Oli, oli! Hola Vaya, eres una versión final Mira la celosa que me veo Oye, oye ¿De qué estás hablando? Olvida eso Voy a esforzarme ¿Sabes algo? Me he vuelto muy fuerte últimamente Vaya ¿Qué hace una niña como tú en este lugar? Ya no tienen gente para mandar Mis deberes no se limitan a apoyo en logística Yo también podría preguntar ¿Qué hace una mujer como tú en este lugar? Calma, calma ¿Acaso piensan que pueden mantener secretos lejos de sus oponentes? ¿De acuerdo? Si voy a pelear contra una exclienta Daré mi mejor esfuerzo para que estés entretenida Aunque no me sienta cómoda con ello Si sigues subestimando a tus contrincantes Pocas personas querrán contratarte ¡Oye, insecto! ¿Qué no das el protegido de Terry Bogart? ¿Por qué me preguntas algo así? No seas maleducado y respóndeme ¿Y si lo soy qué? ¿Es algo que te importe? Es solo que le debo un par de favores a Terry Seguro que él vendrá Si se entera que estoy dándote una buena paliza No tengo idea de quién eres Pero si pierdo Terry se burlará de mí Así que atácame con todo Increíble Fandov por parte de Revenger Fenix Y su elenco de Fandover Si quieres seguir viendo este increíble Fandov En la descripción encontrarás el link Que te llevará al video full Con todos los diálogos de los personajes en latino del KOF XIV Algunos pueden no gustarle las voces en latino O solo querrán las voces en japonés Aún así es algo que debe respetarse Yo fui Fandover un tiempo Hice el trabajo que hay detrás de cada Fandov Desde la edición hasta los guiones E incluso conseguir personas para cada personaje No es un trabajo fácil Por lo que se merece respeto y aprecio Ya que aportan algo a este increíble mundo de KOF Admire mucho su trabajo Y espero que a ustedes también les guste Y valoren el esfuerzo y dedicación Por aportar algo a la comunidad de KOF No es el único Fandov que hizo de KOF Ha hecho muchos Pero lamentablemente le cerraron el canal Hace un tiempo Así que les pido de favor que se suscriban Para volver a recuperar los 50.000 subs Que tenía en ese entonces Apoyen su trabajo para que vuelva a doblar Varios endings y diálogos de los personajes de KOF Bien, esto ha sido el video de hoy Muchas gracias a Revenger Fenix Por permitirme publicarlo Sin nada más que decir Se despide su amigo Javi Wario Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!